Este segmento de Contragolpe es traído por Orchatería Río Luna. Es una mañana soleada y con una peculiar sensación de infinitas posibilidades. En cada rincón de la Escuela Primaria Torrens, resuenan los ecos de los sueños de cada uno de sus estudiantes. Estos niños no están solos y sus sueños no son imposibles. El convertirlos en realidad está al alcance de cada uno de ellos. Pero para impulsarlos y acercarlos un poco más a estos sueños, el Consejo Mundial de Boxeo, a través de su iniciativa WBC Cares, se encargó de invitar a varios púgiles profesionales que pueden ser testimonio de que los sueños se pueden hacer realidad. Entonces, es una oportunidad que tenemos para quizás darles a entender cómo se convierte un sueño en realidad. Son actividades como esta las que logran congregar a figuras como el campeón mundial pluma Leo Santa Cruz. El campeón mundial supergallo Daniel Román. El excampeón mundial ligero Brandon Ríos. Los contendientes al título Ronnie Ríos, Dani Valdivia y Marisela Cornejo. Así como el prospecto Joseph Landeros. Todos ellos presentes con la firma intención de dejar un mensaje positivo para niños y grandes. Que siempre luchen por sus sueños, que le echen ganas, que no importa que gente le diga que no pueden cumplir sus sueños, que ellos no sean por eso, que tomen eso como motivación para que así ellos lo logren y también que se alejen de las drogas, que se alejen las drogas, de las pandillas, que siempre estén involucrados en deportes como en fútbol, básquetbol, béisbol, en el boxeo, en lo que sea, sea lo que sea que ellos quieran, pero que se involucren en una cosa y que luchen por ese sueño y que, en primer lugar, ellos lo van a lograr. La cosa más importante es que estén en la escuela, que terminan la escuela y que estén en las drogas. Esa es la cosa más importante que tienes que hacer, que estén en las drogas. Esa es la peor cosa que puedes llegar. Mi mensaje es que se queden en la escuela, que sigan sus sueños y nunca paren de trabajar, porque un día pueden lograr sus sueños. Tienes que pensar en tu futuro porque hay mucha gente que no piensan de eso, pero el tiempo pasa muy rápido y ya vas a estar la edad de los otros en un tiempo. En este patio escolar se manifestaron los futuros doctores, ingenieros, policías, futbolistas, boxeadores y exploradores. Mi nombre es Maya y quiero ser el mejor boxeo. Mi nombre es Julian y quiero ser un jugador profesional cuando me crezco. Mi nombre es Jason y quiero ser un boxeo profesional. Hola, mi nombre es Zoe y quiero ser un viajero. El caso de Joseph Landeros podría resonar de forma más directa con los estudiantes, pues con solo 16 años de edad, es uno de los boxeadores profesionales más jóvenes en los Estados Unidos. Mi mensaje es para ellos creer en ellos mismos y siempre seguir ese sueño. No puedo creer que estoy viviendo la vida que estoy viviendo, pero al mismo tiempo puedo creerlo debido a todas las horas y todo el trabajo que he puesto en mi obra. Este adolescente ha alcanzado una parte de su sueño, pero aún tiene altas metas que cumplir. Queda claro que los sueños no tienen ni límites ni fronteras. El bambam Brandon Ríos ya ha aprobado la gloria deportiva. Ha tenido en sus manos campeonatos del mundo de la Asociación Mundial y la Organización Mundial de Boxeo, pero aún tiene el objetivo de ganar el cinturón verde del Consejo Mundial de Boxeo. Los boxeadores llegaron para inspirar a los jóvenes y dejarles en claro que todo es posible. Es muy importante para que ellos miren que... Yo nunca miré a una boxeadora a su edad, así que mirando eso es que hay posibilidades de hacer lo que sea. Realmente me gustó a la chica porque ella fue después del sueño, incluso algunos chicos dicen que es solo para los chicos, pero también para las chicas. Pero ellos, exitosos atletas profesionales, también se llevan su batería recargada de energía y de motivación para seguir adelante. Sin duda, porque ellos tienen esa conexión, pero hacen conexión con los niños. Los niños siempre se acercan, son sus ídolos, entonces también es una retroalimentación. dan y reciben cariño, dan cariño y reciben mucho cariño de todos los niños y a todas las partes donde hemos ido. Entonces, también para ellos es importante. Si uno sale contento, sale orgulloso de que vino aquí a darles el apoyo a los niños y que ellos nos vienen a nosotros como un ejemplo y nosotros si nos podemos dar un buen ejemplo, a nosotros nos llena de orgullo y ya cuando nos vamos, nos hace sentir bien, a gusto de que hicimos algo bien. Nos empezamos como niños, pero tenemos nuestros héroes. Entonces, para ellos, para poder ser esos héroes para ellos, es tan hermoso, en muchas maneras. Ah, porque cuando yo de niño, cuando miraba a gente más grande que tenía una carrera bonita y buena, yo me daba una inspiración para hacer algo mejor para mi vida de edad y eso me ayudó mucho a mí cuando yo estaba niño. Entonces, si yo puedo venir a una escuela a hablar con los niños y darles alegría, pues es mucho mejor para ellos que les puede ayudar en su futuro. Porque es un buen ejemplo para los niños, siempre cuando ven algo que de verdad existen presentando, sobre todo cuando ellos los motivan y les dicen el ejemplo de ellos, pues de ahí es donde ellos captan más y les llama más por querer seguir el camino que tienen que tomar. Este segmento de Contragolpe fue traído por Orchatería Río Luna. Orchatería Río Luna, en la ciudad de Paramount.